Les cuento que Ernestina Godoy sí quiere llegar al Senado. ¿Se acuerdan que aquí les dijimos sin chamba no se va a quedar? Ya ve que Claudia Sheinbaum le hizo la invitación cuando ella deja la fiscalía porque le dijeron no a la rectificación a la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, pues va a participar en la encuesta que va a realizar Morena para las elecciones de este año. Por su parte, Mario Delgado destacó su trabajo como fiscal, pues asegura logró reducir en 50% la cifra de homicidios.